Vaquita tiktokera mi maye Vamos a seguirnos en tiktok mi santos a ver que pedro Dice haz duo con manchas Y muestra tus mejores pasos Así de huevos Mira si esta activo en tiktok wey Un chingo de cosas Tiene sus followers eh Como diría el mao tiene sus followers Claro si que esa vaca me da la cola bien rico mi maye Mira mi santos Mira como me da la cola bien sabroso Que bolas Que tras de esa bandita Bienvenidos a un videazo mas Hoy les traemos un episodio mas de su programa favorito El Profeco para la gente color cecina Hoy tenemos una comparacion que bien pueden ver Grandes y chicos ponganos atencion A este video porque les vamos a demostrar Este dia cual es la mejor Leche de chocolate del mercado Mi gente Asi es bandita Hoy vamos a hacer esta comparacion Vamos a terminar este video como la mamada del chavalin Toda llena de leche Atascados Copeteados de leche Vamos a quedar Tenemos 8 marcas distintas de lácteo mi gente Saborizado con chocolate La neta nos faltaron varias porque este video ya lo empezamos a hacer un poco noche Y nos faltaron por ejemplo la leche de nito que no encontramos en ningun lado mi santos La vaca blanca del 3B mi maye que ya estaba cerrado ahorita que fuimos La de gancito ¿Cuál otra mi santos faltó? La de carlos quinto Ahí nos van a haber faltado unas 4 o 5 marquitas Pero esas tambien son de las mas comerciales Y de las que mas pide la banda mi gente Les voy a decir rapido cuales son las marquitas que vamos a comparar En este Profeco de la gente color kawama Para que usted sepa Para que usted sepa cual comprar Cual le conviene mas Cual esta mas barata Cual esta mas sabrosa Y cual te hace menos daño Que al parecer todas tienen sus hartos sellos Pero ahorita vamos a andar comprobando eso mi gente Vamos a empezarle a este lado mis santos Tenemos aqui la 7 Select La leche de 7-11 obviamente Tenemos la Nutri Milk bandita La Nutri Leche Acá el envase que sabemos que es coleccionable Tenemos aqui la Hershey's Una de las clasicas La lechita clasica de chocolate Esta que no la topaba pero tambien la encontramos en la tienda La Bioleve Tambien aqui tenemos la de Lala Una marca clasica de leche Leche Lala Yummy Otra de las mas fresonas Es el envase mas pequeño que hay el dia de hoy Para comparar Santa Clara mi mae Santa Clara mi santos Aqui tenemos la leche de Nesquik bandita Otra clasicasa tambien Y por ultimo tenemos aqui la de Alpura La leche de vaquita Chocopower Aqui tenemos todas estas De diferentes tamaños Diferentes precios Pero todas son del mismo sabor de chocolate Asi que ya vamos a darle mi gente Y vamos a empezar a comparar estas lechugas Aqui trae unos vasitos banda Para que a la hora de destaparla Veamos la textura El color Y que tan rica se ve la leche ya saliendo del envase Porque todas vienen encerradas completamente Asi que vamos a iniciarla mis santos Una vez con cual nos quedamos mi mae La del seven La del seven Vamos a empezarle con esta padrina Iniciamos aqui con la lechita De el seven eleven banda Esta leche que nos costo a 11 pechareques Y trae 236 mililitros 11 pechareques trae sus 12 yotes Como lo acabamos de ver aqui 100% leche Hecho en Mexico bandita Aqui vamos a desperdiciar popotes A lo pendejo el dia de hoy mae Pobres tortuguitas Van a andar sufriendo con tanto popote Que vamos a desperdiciar Y mas coraje que ni los usamos mi mae Soir pa la basura wey Y ni los vamos a usar Pues ya saben que desde que inicio la pandemia Las tortuguitas pasaron al segundo plano Y a preocuparnos por los humanos Nada mas Las tortuguitas ya nadie se acorda Van a andar Ah se me olvido agitarla wey Vamos a agitarla Y démosle aqui Para que vean este El colorcito que trae esta leche De chocolate del seven No mami salio bien visca esta madre wey Ay con esta chida Pero vamos empezando Y hicimos un atascadero Aqui mi mae nuestra mesita Un tono pues bastante oscurito La leche seven select Nos dice que es 100% leche Vamos a descubrir que tal sabe Y que tan rifada esta Bastante normalita Vamos a irnos bajos en la calificación Por si una mas nos sorprende Yo le pondría un Sus cinco chocolatitos wey Cinco chocolatitos le damos mi mae Vamos a guardar esta mi mae Y vamos con la siguiente lechuga Cual quieres que sea mis santos La Nesquik Va a un clasicaso la Nesquik Vamos a ver que tal anda mae Ahora vamonos con la Nesquik mis santos Esta leche con cocoa Aqui dice Ya no dice nada de chocolate Ya es cocoa No es si para verse mas mamadores O para que se vean mas saludables Pero ya no dice leche de chocolate Eh dice Ahora con popotes de papel Para reducir el uso de plástico Vámonos a la vez Vamos a ver que tal esta el popote Pues si siente como cartoncito Ah si? Si popote de carton Y es bastante resistente Ven ahi Nesquik Un punto mas Aqui cuidando al medio ambiente Pero no la salud de los niños Porque tambien tiene su exceso de azucares Esto era el desayuno De muchos infantes mexicanos wey Su lechita de Nesquik No mames Nah Por eso estas todo puto lojudo Pues estas todo llantónio Pero la litro acabas todo el litro wey No mames Conchitas y mantecadas Combo diabetes wey Si Pero cuantos no nos tocó Nos tocó esas no mis santos Ah con la lechita de sabor chocolate Vamos a servirla mis santos Ya no la agite tampoco mi mami Antes de servir la banda Esta trae 240 mililitros Poquitito mas que la del Seven Pero cuesta un bar o menos 10 pechereques Eh yo pensaría que la del Seven Es mas economica mai Pero no Sale mas barata la de Nesquik Vamos a servirla mi gente Este ya se ve mucho mas oscurita mi mami Como podemos comprobar aqui Una leche muy muy chocolatosa Hasta como que mas espesa A la hora de salir del envase Vamos a ver aqui el goteo Como el magnito Como probaba el whisky Que hacele asi Un poco mas cremosita Y en sabor Vamos a ver que tal esta Esta solo tiene un sello Como ya se lo habíamos dicho El exceso de azucares Y disfrutemos de nuestra leche De Nesquik Pues esta chevere wey Pues esta chevere si esta mas cremosita Como se ve wey Si sabe asi Pero tampoco esta mucho mas rica Que la del Seven eh Si esta un Yo un puntito mas arriba Le vamos a dar sus 6 Al Nesquik Muy chida Le vamos a darle sus 6 A esta leche que es clasica Igual estamos muy estrictos Y las demás estan bien culeras Pero por ahorita Para no comprometernos Y vamos con la siguiente mis santos ¿Cuál le damos? La Bioleve La Bioleve Le vais wey Vamos a darle Pasa melano mi mai Por fa Y el popote ahí Donde lo indicaba La lechita mai Introducetelo Aqui tenemos la Bioleve Mis santos Que esta no es Solo una leche de chocolate Es leche sabor Helado De chocolate mi mai Asi que Este tipo de leches Son las que deben estar Bastante cremosas Pero tambien Como es del lado de chocolate Vean aqui Sus tres sellotes La que tiene mas sellos De todas las que estan aqui Trae exceso de calorias Exceso de azucares Y exceso de grasas Saturadas Aqui dice leche descremada Rehidratada Ultra pasteurizada Sabor a helado de chocolate Adicionada con vitamina A y D Medio litrote Este trae 500ml Su medio litro trae Este a leche Bioleve Y es la mas cara Del mercado De todas las que estamos comparando Ahorita cuesta 17 pesos con 50 centavos Si trae el doble Que la Nesquik Tampoco esta tan cara mi mai Aqui esta nuestra lechita Vamos a servirla En nuestro vaso Para checar la textura Y veamos que tal sabe La Bioleve Y veamos que tal esta Mira no tiene tanto lagrimeo Mi mai Esta mas transparentoso El lagrimeo No Todas las enseñanzas Que nos dejo el profe Ma un nieto Mira follower Mira follower No te dejas lagrimeo Mi follower Pues no esta mal mi mai Pero Te prometen que sabe A helado de chocolate Ya congeladita Igual ya si te dices Ah mira si sabía A helado de chocolate Pero asi wey Asi fria Normal wey Se sabe como un buen chocomil Que te prepares tu en tu casa Wey Yo le voy a dar su 6.5 Porque Esta mas barata En cuanto a cantidad Porque trae el doble Wey Y te saldría 8 pesos mas o menos Wey 7.50 8 varitos Si le voy a poner Un puntito No medio puntito Mas arriba de la Nesquik Le vamos a dar su 6.5 Pues ahí es una opción También si ustedes quieren Maldita Esta leche Sabor helado de chocolate Aqui esta La rica y deliciosa Nutri leche Que me sorprende wey No es si tengan ahí un truco Con el gobierno wey Pero no tienes ellos wey Es igual de chocolate Trae azúcar wey Dice que esta adicionada Con vitaminas B1 B2 B5 A y D Y hierro may Es un producto que es 73% leche Saborizada de chocolate Y trae 190 mililitros Trae Poquito menos De todas las que hemos enseñado Ahorita 190 mililitros Pero el precio Ahí si te lo vas a ir De nalgas Mis santos Pon atención A este precio Esta solamente A 5 pechereques Con 50 centavos De las leches Mas baratas del mercado 5.50 A eso wey Les vale madres El medio ambiente Dan su popote clásico Popote noventero Y ahorita Vamos a disfrutar De esta que es La Nutrileche De 5.50 Hasta ahorita La mas barata De las que hemos probado La agitamos Para no regarla antes Ah que cansado De agitarla Ah pelado Si es mas espesa Que la del lado De chocolate Pero tampoco Tan espesota Como otras Vamos a disfrutarle Vamos a probar La Nutrileche Sabor chocolate Que no tiene nada De sellos Nutrileche Que paro tienes tu Mi mai Esta chavo Chama Si esta buena Si esta buena De las 3 De Nutrileche Como tipo Atolito Andale wey Si cierto Si wey Como bien lo dijo El buen santo Si tiene como ese Ligero sabor A atolito Un sabor mas casero De la Nutrileche En sabor La neta Me gusto mas De anterior La bio leve Pero el precio Si esta bien barata Esta wey Y no tiene sellos Que no se los oculten O si neta No tenga exceso De nada De este pedo Pero sabe muy rica Yo si le voy a dar Sus 7.5 Un punto mas Que la bio leve Mi mai 7.5 hasta ahorita La mejor leche de chocolate Del mercado Y la mas barata 5 pechereques Con 50 mai Ahora cual nos damos Mis santitos La alpura Va 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 Otra marca clasica No patron Y aqui tenemos Nuestra leche alpura La vaquitas Chocopower Que dirá Sorprendentemente Tiene su mascota Algo que ya no deben De tener comida chatarra Y tampoco tiene sellos Mi mai Algo hay Con la alpura Y la nutri leche Que no tiene nada De sellos patrón Esta tiene 180 mililitros Y cuesta 7 pesos Con 10 centavos 7 pesos con 10 centavos Mi mai Aqui dice Leche semidescremada Rehidratada Deslactosada Ultra pasteurizada Con sabor a chocolate Adicionada con Vitaminas A y D Entre otras Y minerales Vamos a ver si es cierto A ver que tal De sabor tiene Aqui tambien tiene La ilustracion De la vaquita Vaquita Tiktokera Mi mai Dice Haz duo Con manchas Y muestra Tus mejores pasos Asi de huevos Mientras buscamos La cuenta de tiktok De manchasmx Vamos a destaparla Ah se me olvido Quitarla otra vez Mi mai Si empecé Ay 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 Como soy Como soy distraído Pelar Ya ves que sale La chis Bien dispareja Ves que andas cruda We Y sale la chis En abonos Se siente bastante liquida Pero en sabor Veamos que tal esta La lechita De el manchas Fíjate que esta espesita We esta chida Pero si en costo Si esta dos pesitos Mas cara Que la Nutri leche Vamos a darle su Su siete Siete Cinco puntitos Abajo De la De la nutri patrón Esta la leche De el manchas Ahora si vamos a ver Que sube A su cuenta De manchasmx ¿No? Un chingo de cosas Tienen sus followers Como diría el modo Tienen sus followers Tik Tok oficial De la vaquita de Alpura Manchas Ahora si que esa vaca Me da la cola Bien rico Mi mai Mira Mira mis santos Mira como me da la cola Bien sabroso Suscribo Suscribo a manchas Ahora si vamos Con la siguiente leche Mis santos Aquí la tienes Mis santos La leche Yummy De Lala Un envase parecido A los de Nutri Y a los de Alpura Acá con su Leyenda de chocolate Y tampoco Tiene sellos Mi mai Algo tienen Estas leches Que no rompen Las normas Porque hasta tiene Sus minions Y todo Si alguien le sabe Bastante al tema De la leche Aparte de la mamá De el buen Josueci Díganos aquí Díganos aquí en los comentarios Que pena Porque estos No traen sellos Y porque si les dejan Poner sus Sus monitos Y todo ese business De los minions Esta leche Tiene 190 mililitros Banda 190 mililitros Y cuesta 7 pechereques Con 50 centavos 150 también es de las baratas Mi mai 190 mililitros Y aparte de que trae Sus minions Mi mai Ven aquí Su Este Su juego Aparte de echarte tu lechita Ayudas a los A estar con vos Mi mai Aquí les voy a poner Para que lo resuelvan Les doy 10 segundos Para que resuelvan El acertijo de la leche Si ahí le dejo La imagen Ah va Entonces como Pente Vamos a darle Esta leche Del ala Que nos costó 7.50 Vamos a darle Es fumocita Mi mai Es fumocita Si no me equivoco No quedan dos leches Pero Creo que ya tenemos Un vencedor Es de la leche Es más barata No yo si voy con esta Mi mai Esta bien chida Esta reducida En azúcar Aquí nos indica No manches Esta bien perrona La neta Aquí ya se va La calificación Yo si me voy Al 8.5 Esta barata El sabor La neta Se lleva de calle Todas las que hemos probado Hasta ahorita Y en precio También 7.50 190 mililitros No se me hace mal Y no tiene nada De sellos La neta Una buena leche Mi mai Que ya estoy sintiendo Como la pesadez Porque venimos de echar Ustedes no lo saben Pero venimos de echar Unos taquitos El santo y yo Y nos ocurrió Hacer este video Y no mames Ahorita ya con los tacos Y casi llevo Un litro de leche Y no mames Ya no me ha atascado Pero ya solo quedan Dos mis santos Y hasta ahorita Esta es la más alta 8 chocolatitos Y medio ¿Cuándo seguimos mis santos Queda la Hershey's Y la Santa Clara? Y la Santa Clara? La Santa La Santita Vamos a darle Mi mai Aquí está Este leche Que es la Santa Clara Esta es la que viene En el envase Más chiquito Rompo de una vez Aquí el popote Para ver que tal Este popote También pequeño Como el del Santos Mira Popote Esta como podemos ver Tampoco tiene Nada de sellos Dice que es Leche saborizada Con helado De chocolate Trae 135 mililitros En envase pequeño Y esta nos costó A 7 pechareques 7 pesos Estaba esta bandita Me parece que En el lugar que la compramos Había una promoción De 3 por 15 baros De a 5 pesos Vendría saliendo Pero nosotros Les damos el precio Que es de a 7 pechareques Y trae 135 mililitros Nada más banda No trae sellos Vamos a probarla Y a disfrutarla A ver que tal está Quitémosla mis Santos Y palvazo Se siente Se ve cremosa Deja buen lagrimeo Follower A ver que tal está En cuanto a saborcito También está buena wey Está chida El sabor se deja Tiene un saborcito Muy dulce Al final no empalagoso Es dulce como debe ser Mira para que te cuento Mis Santos Pruébame esta leche Que te laves mis Santos Ah está chida Está chida Sí andale Está bastante cremosa Sí sabe Esta sabe más helado Que la que nos prometieron Primero wey Sí pero nada Porque esa es Es de la más mini Porque la de tamaño normal Está como a 20 baros Sí wey Sí no Sí está carita Está chida Está chida Está rica Y luego hay otra presentación Que cuando está en el refri Te sabe todavía más fría Que es como de plástico ¿No wey? Ajá Con un taparrosca Tamaño de forma de Fanta ¿No? Ándale como dice en pedo wey Como de ese tamañito wey Y este Pero así como dice Santos Te la dan más cariñosa Esta ¿Cuánto le darías a esto mis Santos? 7.5 ¿7.7.5? Ajá Leche Hershey Leche Hershey Hershey's La Hershey's La Hershey's La Hershey's Hombre Échame una Hershey's La Hershey's Hershey's Leche de chocolate Aquí la tenemos Esta que tiene sus 12 yotes Exceso de calorías Y exceso de azúcares Esta es una leche descremada Reconstruida Ultra pasteurizada Con sabor a chocolate Adicionada con Vitamina A y D Reconstruida Ya no saben ni Qué mamada sacar Para decirte que Esta leche está bien culera Entre más cosas Te pongamos aquí Para que te distraigas Mejor para nosotros Dice que se debe tomar bien fría Algo que estamos haciendo aquí Es una leche que tiene 236 mililitros Mi May Y nos costó a 11 pesos Fíjate que tampoco está tan cara Mi May 11 pechereques Pero esa May Se ve que no viene llena va Si si como Si la quitas wey Si la quitas Se ve que hay un chingo de espacio Wey aquí A ver qué pedo Vamos a ver si la podemos abrir de aquí Para ver hasta dónde viene Si si queda Pasiona Alguito wey Si pero en comparación a las otras Se siente mucha la diferencia Porque las otras apenas Si se alcanzan a quitar Y esta si tiene su buen Su buen espacio wey Aquí está la leche Hershey's Ya está aquí Nos la tomamos una vez así No mis antes Y aquí del envase Ah no manches Follower Ahora si mi follower Esta bien buena Pero ya tengo una calificación Puesta mi May Yo le voy a dar sus Una buena leche wey La verdad Le voy a dar sus 7.5 igual Así que mi gente Si ustedes Se rifaron este video Desde el inicio Y han tomado sus cuentas Y sus notas Ya sabrán cuál es la mejor leche Del mercado Así que vamos a mencionar A la leche Sabor de chocolate ganadora La que sería La mejor del mercado Mi gente Y recibamos al ganador De este Profeco Para la gente color Chocomilk La leche Saborizada De mejor calidad De mejor precio La mejor leche La leche es la que tengo Aquí debajo mi gente Aquí entre las piernas La Yomi De Lala Mi gente Vámonos hoy Ganó la Yomi De Lala Bandita 7 pesos con 50 centavos Trae 190 mililitros Y es la mejor La mejor del mercado Siento que esta es La medida exacta De la que tienes que tomar Para que no te empalagues Mi May Ya si te echas tu litro Como el Santos Una Cuídate un poquito más Si no estás tan atascado Y dos Te va a empalagar Te va a terminar empalagando Pero aquí tenemos Esta leche Que es la de los Minions Y además Trae su jueguito Mi May Trae todo Trae todo Para que seas feliz Tu chilpayate Para que tu chamaco Y se ande alimentando No como Dios manda Pero que ya vaya A la escuela Bien pilas De tanto azúcar Que le diste en el desayuno Ahí está La Yomi de Lala Es la mejor leche del mercado De esta ocasión Bandita Y así es como llegamos Al fin de este video De la Profeco Para la gente color Yomi Lala Bandita Aquí lo tenemos El ganador Todas las demás leches Sabían chidas Creo que la del Seven Es la única culera Las demás estaban buenas Sabían perronas Así que bandita Si ustedes quieren Que hagamos otra comparación Aquí en el Profeco Para la gente humilde Dejen en los comentarios Que quieren que comparemos Y aquí se los traemos A todos ustedes Para que descubramos juntos Cual producto Es el que más nos conviene De tantas marcas De tanta propuesta De marcas que hay En todos lados mi gente Gracias por rifarse este video Gracias por dejar su like Comenten Comenten bandita Es muy importante para nosotros Si llegaron hasta acá Comenten Hashtag Hashtag follower Hashtag follower Para que sepamos Que llegaron hasta el final Del video Y a todos los que comenten Les vamos a dar Su corazoncito Como Dios manda Mi gente Su cora Su mero cora Porque aquí es A donde los tenemos A todos condenados Y ustedes antes de que se vayan No les quita nada Suscribirse Piquenle al botón De suscribirse Bandita Suscríbanse al canal Porque recuerden Que al medio millón De suscriptores Que cada vez estamos Pues no se ve tan fácil Pero ya estamos Más cerca Más cerca que ayer Ya estamos Estamos alrededor De cien mil suscriptores Para llegar al medio millón Esperamos que nos apoyen Porque llegando al medio millón Vamos a subirles El especial de comedia Que grabaremos En Iztapalapa En Jalpita la Bella Que probablemente Para estas alturas Ya se les anunció Y ustedes ya van a poder Presenciar Lo que es mi primer Especial de comedia Show de stand up Con certificado de humildad Bandita Así que ya aplíquense Para que vayan A la fecha del especial Y posteriormente Alascaremos Alrededor de toda la república Mi gente Aquí les dejamos Otros dos de la Profeco Para la gente color caguama Aquí Los dos que están De la Profeco ¿No mis santos? Los ponemos aquí Para que sigan el maratón Este video Asma